¡Oh! 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 ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué es esto? Dios de mi vida, ¿y cómo está el mulato? ¿Y qué pierna? ¿Pero qué pierna? Pero si no es una pierna. ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pero bueno, ¿pero dónde están estos tíos? ¿Dónde están esos teléfonos? ¡Madre mía de mi alma! ¡Ay, madre de mi vida! ¿Pero que dónde están los teléfonos de estos tíos? ¡Pase, pase, don Ernesto! ¡Marina, ya estoy en casa! ¡No grites imbécil, que estoy sola! Hola, hola milagros. ¿Cómo está? Muerta del asco. Más mayor de lo que quisiera y jorobada. Porque hoy tampoco me ha tocado la primitiva y tengo que seguir viviendo con el tarao de Villerno. ¡Bruja! ¡Capullo! Roberto, si no sé, no le pregunto. Pero, vamos a ver, don Ernesto. Seguro que está usted enamorado de eso. ¿Pero qué? ¡Pero claro! ¡Pero claro, hijo! ¡Claro! ¿No se enamoró Michael Jackson de Elizabeth Taylor? ¿Cómo? ¿Y Dino de Marujita Díaz? Pues entonces, a ver. Bueno, a ver aquí. ¿Le has dado a tu suegra ya la carta? ¿Se la has dado? Pero si la acabamos de escribir. Ay, es verdad, es verdad. Es que estoy muy nervioso. Oye, tú, le gustaré. ¿No me rechazará? Y dale. ¿Cómo le va a rechazar? Claro que no. ¿Y por qué estás tan seguro tú? Pues estoy tan seguro porque mi suegra, entérese bien, liga menos que el chofer del papa. ¡Roberto! No, no, no. Pero si le manda cartas de amor a Galindo. Y a Rapel. Y a Paco Porras. Hasta el orfeo en Donostia. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me iba a bajar al bar a tomarme una cerveza mientras tú le das la carta a tu suegra. Yo subo dentro de un rato y entonces me cuentas lo que te ha dicho, ¿eh? ¿Pero por qué no se lo dice usted mismo? No, no, no. Tú sabes que yo cuando me pongo nervioso me suda el bigote, se me seca la boca y me salen unas voceras blancas espantosas. ¡Uy, qué asco! ¿Cómo dices? Que no, que no, que no se preocupe, yo mismo se la doy. Eso es feo. ¡Ay, Roberto, como esto salga bien, te asciendo a contable! Si ya soy contable. ¿Ah, sí? Ah, pues entonces no, claro. Es lo que me faltaba, tener que hacer de Celestino de mi suegra. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué quieres? ¿Puede salir un momentito? Ven tú, si te atreves. Que le tengo una sorpresita. ¡Y yo a ti otra! ¿Dónde está lo que más quiero de esta casa? ¡Aquí! ¡Eres tú, imbécil! ¡Eres tú, imbécil! Marina. ¡Qué platena! Un besito, mujer. Sí, un ringgui. Te tengo que contar una cosa que no te la vas a creer. Entonces no me la cuentes. ¿Quién me va a dar un masajito en los pies? No sé quién. ¿Tú? Yo no. A ver, tú, ¿qué quieres? Eh, en dos minutos nos vemos en su dormitorio. Más quisieras. ¡Qué asco la tengo! Ay, mamá. ¿Qué te dice este a ti por lo bajo? Que siempre te está hablando por lo bajo, mamá. Mira, tu marido me ha hecho proposiciones deshonestas. Ah, pues no sabes, no sabes la suerte que tienes. ¿Tú sabes el tiempo que llevamos sin hacer el amor? Sí, sí, sí. Desde el 12 de abril del 98. Ay, mamá. ¿Nos espías? No. ¿Se escuchó? Anda, mira, una carta. Mamá, de verdad no sé qué hacer. Y está abierta. Fíjate. El otro día le esperé desnuda en la habitación con una bufanda del Athletic. Él llegó, me vio y dijo, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¡Pum! Y se durmió. No. Sí, sí. Ayer le dije que hiciéramos una locura y quiere cambiar el coche. ¡Oh! Que sí, mamá, de verdad, es lo que te cuento. No sé qué le pasa. Es que no sé qué le pasa, mamá. Yo sí lo sé, hija. Sí, lo sabes. Marina, tu marido pierde aceite. ¿Pero qué estás diciendo, mamá? Sí, hija, sí. Que Roberto entiende. ¿Que entiende? No te entiendo. Sí, pues que entiende. ¿Que entiende? ¿Y por qué lo dices? ¿Qué es lo que estabas leyendo, mamá? ¿Una carta? Pues, va. Toma, Lela. ¿Por qué te la pones ahí en el bolsillo? Lela, tú, no, no, no. Es que no quería que la leías, pero... Lela, entérate. Toma, mira. Mi capullito de Alelí. No puedo vivir sin ti. La pasión que me corroe por el cuerpo, no puedo evitarla. Te necesito. Te adoro. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Roberto tiene un amante! ¿Un amante? Mira quién lo firma. ¿Siempre tuyo? ¿Ernesto? Sí, hija, sí. ¡Mamá! ¡Ernesto! ¡Roberto está aliado con el jefe! Bueno, bueno. Mira, no lo tomes a mal. Al fin y al cabo, nunca te lo va a traer embarazado. Mamá, ¿pero qué cosas dices? No bromes con esto, que esto es muy serio. Esto es algo que no me lo puedo creer, vamos. Es que esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto, mamá? Una revista de hoy. ¿Pero una revista de tíos? Pero están desnudos. Sí. ¡Mamá! ¿Pero... ¿Pero de quién es esto, mamá? Pues imagínatelo. No me lo puedo creer. ¡Roberto es gay! No, hija, no, no. ¡Gay no! Es maricón. ¿Maricón? ¡Ay, mamá! ¡Ay! Joder. Y le trae flores. Hola, milagros. ¿Podría decirle a Roberto que estoy aquí? Hija, hija, no te lo tomes a mal. Pero mira, si a lo mejor es un rollito de nada. Mira, si ya sabes que Roberto es mi pelota. ¡Mujer! Bueno, pues no entiendo nada, la verdad. Pero, don Ernesto, ya está usted aquí. ¡Ay, Roberto! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho, eh? Nada, pero si no me ha dado tiempo ni a darle la carta. Ah, no, entonces me vuelvo al bar. No, no, no. Usted se queda y ahora mismo se declara mi suegra. ¿Quién, yo? No, mi padre. ¿Y qué le digo? Lo que sea. ¿Cómo qué? Venga, vamos a practicar, ¿eh? Yo seré milagros. ¡Eh, pero Roberto! ¡Échale imaginación! Es que hay que echarle un huevo de imaginación. Bueno, venga, vamos a probar. Vamos a probar, Alan. Ah, a ver. Que no, mamá. Que sí, que sí. Que no. Que no. Que es imposible. No me lo puedo creer. Calla. Hola. Hola. Te he traído estas flores. Muchas gracias. Son preciosas. Como tú. Calla, tonto. Le ha llamado precioso. Verás, yo lo que yo quería. Venga, don Ernesto, venga aquí. No se corte, pero si yo sé de sobra lo que quiere decirme. No, no. Estará de acuerdo conmigo en que no es fácil, ¿eh? El que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, vamos a ver. Estoy locamente enamorado de ti. Se me está poniendo un estómago. Ve cómo no era tan difícil. Ajá, ajá. Pues es verdad. Claro. Claro, si todo es empezar. Todo es... Claro. Esos ojos profundos. Esa boca pecaminosa. Ese culito respingón. Cuidado con esa manita que se me está usted esparramando. Ay. Mira, ahora se hace el estrés a buenas horas. Bueno, mamá, yo no puedo seguir mirando esto. Lo siento, lo siento, pero no puedo. Vamos, vamos, vamos. Te comprendo, te comprendo, Roberto. He ido demasiado deprisa, ¿no? Hay que ir más despacio. Sí, ha ido demasiado deprisa, sobre todo para hacer una prueba. Claro. Además, mi suegra suelta unos guantazos... No importa, Roberto, llámala. Llámala, que estoy lanzado. Llámala, Roberto. Sí, sí, bueno, pero espere. Sí. Porque declararse con la bragueta abierta no va a dar buen resultado. Hoy, pues, hay que ver. Mira quién es... Mira... Ay, madre. ¿Qué pasa? Ay, coño, que se ha enganchado. No fastidio. Sí. A ver, déjeme a mí. A ver, a ver. Ya, pero con cariñito, ¿eh? No quieres a ella lo bestia, ¿eh? A ver, cuidado. Venga, a ver. Tienes razón, ¿eh? Se ha enganchado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué voy a hacer yo, hijo? ¿Qué voy a hacer? No he hecho nada. Espera. Anda, déjame a mí. No, no, no. Usted sujetese el pantalón, ¿eh? Sí, me lo sujeto. Sujételo con fuerza, que yo... Pero no, 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 no. Estas cosas hay que arreglar. Ahora, tira, tira. Venga, tira. Ya, por aquí. Tirando por aquí. Tirando por aquí. Ya, tira, tira. Ya, ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sube o no sube? Nada. Ni sube ni baja. Pues tira fuerte, porque tiene que subir, ¿eh? Sí, porque si no sube, no hacemos nada. Natural. ¡Tira, Rita! Hija, yo creo que está clarísimo. Bueno, pues ya que estamos todos, pues tenemos que dar una noticia muy importante. Sí, sí, pero me da la impresión, por la cara de Marina, de que ya sabe de lo que se trata, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Y la verdad es que no sé qué decir. Yo sí lo sé, pero mejor me callo. Bueno, ante todo, Marina, quiero que sepas que vengo con la mejor intención, ¿eh? Hombre, eso salta a la vista. Vamos, quiero decir que voy completamente en serio. Ah, vamos, que esto no es un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Ah, no, 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 por Dios. Oye, bueno, por mí nos casábamos ahora mismo, ¿verdad? Ay, mira, sí que hay buga. Claro, claro, naturalmente. ¿Y si le hace ilusión de blanco y por la iglesia? Hombre, por supuesto. Claro. Ay, mira, qué gracioso. Claro, y de paso que os case el padre a Pélez, ¿no? Pues nada, 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 que vivan los novios. Vamos, es que ya no me pierdo esa boda por nada del mundo. Pero claro, milagro, pero ¿cómo se va usted a perder esa boda? Mira. Bueno, yo todavía tengo el traje de novia. Pues mira, eso que nos ahorramos, pero no sé si le va a servir. Ah, fíjate, es que el jefe es la novia. Ah, pues va a estar guapísimo. Sí. Con barba y con velo. Eso sí, Marina, a mí me gustaría que tú fueras la madrina. Ya, 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 encima cachondeo, ¿no? Encima cachondeo. Roberto, ¿cómo has podido hacerme una cosa así tan fríamente? Pero si lo hago por tu madre para que sea feliz. No por mí, hombre, yo estoy felicísima, vamos, vamos. ¿La has oído, Roberto? Está felicísima, esto hay que celebrarlo. Un abrazo, don Ernesto. Ya está bien, ya está bien. Lo vais a celebrar a otro sitio. ¡Ay, ay, milagros, vida mía, dame un beso! ¡Ay! ¿Qué haces ahí? Bueno, guarro. ¿Qué haces, señora? Pero yo no tengo la culpa de que sea tu novio para que me dé un beso a los morros. ¿Mi qué? ¿Que yo soy su qué? Novios no, mamá, ya están comprometidos. ¿Pero qué estás diciendo, Marina? Si don Ernesto, ¿a quién quieres a tu madre? Ah, ¿qué es mis asesual? ¿Que soy qué? Don Ernesto, esto de que ha sido un dedo. Pues no se ha creído que usted y yo que le... Vamos, que yo le... Pues no tiene ninguna gracia. No. No, ninguna. Es que se me ha vuelto locas. No. Don Ernesto es heterosexual. ¿Pero qué dices, Roberto? ¿Qué dices? A mí me gustan las mujeres. ¿Y yo qué he dicho? ¿Roberto? Sí, sí. Estás despedido. ¿Yo? ¿Pero por qué? ¡Qué bochor! No me has hecho pasar, Roberto. ¿Pero habéis visto en el lío que te habéis metido? No, Marina, Marina, que es una paranoica. ¿Qué no, qué no? ¿Qué ha sido mi madre? Es culpa suya. Si cumplieras como tienes que cumplir, mi hija no se inventaría esas cosas. ¿Ves cómo oye detrás de las puertas? ¡Ya veo ahora! Con los años que tienes, ¿a dónde vas a trabajar? ¿No trabajar? ¡No le vengan a buscarse las avesas! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos!